Gracias por ver el video Hasta que elogiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Ella es muy bonita físicamente Se me hace muy atractiva Aparte conforme fui platicando con ella Empecé a descubrir otras cualidades Como que es muy sencilla En su corazón Cuando las veces que me tocaba ir Veía como se le acercaban mucho a los niños Y eso tiene hasta la fecha En su corazón Los niños se acercan mucho Mucho a ella y a su familia Así que me da a entender que Pues espiritualmente está bien Tiene buenas cualidades Tanto que los niños se sienten atraídos a ella Y esas cositas de la forma en que trata A su familia, a los hermanos Pues es algo que me agradó mucho Porque yo soy una persona que Que quiere mucho a los hermanos Pues físicamente es guapo Mi amor, es muy guapo Y en cuanto a lo espiritual Él es muy centrado Le gustan las cosas de Jehová Le gusta estudiar Se ve que se prepara Cada asignación que le da Lo toma con seriedad Y se esfuerza Por cumplirla Además de Es muy amoroso Con los hermanos Tanto conmigo y con los hermanos Se esfuerza por Que su privilegio Sea una persona Agradable para los demás Y sienta la confianza De acercarse con él Así que no No tuve esa A entender cómo iba a ser mi pareja O mi boda Qué tipo de vestido Incluso Cuando ya planeamos casarnos Yo le decía a Blanquillo Que era una comida muy pequeña Un vestido Blanco Pero que lo pudiera Volver a utilizar O sea No tenía tanta Esa afición A la boda Al vestido Y él me decía No es que vamos a hacer una fiesta Para que lo recuerdes Toda Toda tu vida Y la verdad Eso sí se lo agradezco Porque Yo sentí que mi boda Fue muy bonita Me gustó todo Todo Toda la fiesta Y Pues gracias a él Que insistió Que hiciéramos una fiesta Porque si no Yo hubiera Dado por una comida Familiar Nada más Pero la verdad Sí me hubiera arrepentido Después Me gustó muchísimo Mi fiesta Para mí Creo que esa fue la fiesta De Si hubiera Lo hubiera soñado Así como La viví Esa hubiera sido Mi fiesta Y la persona Con la que estoy La persona Perfecta Para mí Hoy te prometo Adorecerlo Si el padre siempre Tu llueve bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amando te hasta Hasta mi final Hoy te prometo Amore eterno Amando te hasta Mi final Amando te hasta Amando te hasta Amando te hasta Amando te hasta